Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vale. Capítulo 7, casco antiguo. ¡Hola, chambi! ¿Eh? ¿Cómo mierda he hecho a esos? No, no quería hacer eso. ¿Pero? ¿Perdón? No me siento poderoso, ¿eh? No funciona. Está roto. Con esto me tendrá que sentir invencible. ¡Vale! 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 Suena mucho a zombi. ¡Vale! 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 Tal cual Se está matando zombies Pero no se ha dado cuenta Lo que tiene detrás Hola Si se me enganchan Ya no puedo utilizar esto A ver ¿Ves? Ya no puedo A menos que los aleje Adiós Entonces es que me cago a la puta Tío ¡Joputa! Tengo que abrir eso ¿Qué juego es? Wolfenstein The All Blood ¿Qué window? ¿ 엄청 tu tiempo? ¿Cómo está? ¿Tú 안내? ¿Tú descター? A luz ¿Tú descurrei con%%$%& $2? ¿Tú descurrei conmodo? ¿Tú descurrei? Corre lobo Corre lobo Vale No me jodas, tío Aquí estoy, Kessler ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Eso espero ¿Vale? ¿Por qué pone Lo prometí des deuda Porque en su día Dejé este juego a medias Y dije Prometo Que me lo pasaré Tardo o temprano Y aquí estoy pasando ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Por eso es que te digo que voy a volver Vale Vamos a morir ¿Cómo? Ah, vale Y se lo suelta ya Vale Me vuelvo lo peor, tío Pero ya te digo Tiene que pasar algo ahora, rollo Que todo esto explote por los aires o algo Para que en el resto de juegos no haya zombies ¿Vale es el americano sobre el que Helga ha hablado con Herrn Schreiner? No creo que Él debe estar muerto Probablemente son estas muertes cosas ¿Por qué debemos estar aquí abajo Si estas muertes en el cielo ¿Vale? 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 ¿Has visto, ¿qué ha hecho con Fritz? ¿No? 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué hay tantos, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Cosas de nazis. Todo el que muere se transforma. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué has estado cavando, Helga? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Contra más mate, menos van a haber. Hay que pensarlo así. ¡Ay, Dios mío! 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 No le veo. ¡Ay, Dios mío! 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 Que cojones hay detrás de eso Aquí había muchísima más energía que normal Aquí abajo hay zombies Ok Los NPCs si los tocan se transforman Como si fuese un mordisco Los NPCs si que van por esa lógica A lo mejor somos inmunes Si él se transforma No, ese no Yo era humano No Vale Modo escopeta No, tío Ah Bueno, da igual Si ya me he caído no voy a A cogerlo, ¿sabes? Y era versiculada No, tío ¿Estás listo para lo que hay ahí abajo? ¿Cómo? 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 ¿Esto desde cuando se...? ¿Cómo? 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 ¿Me vale que no...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pero esto nos hubiera algo de tiempo! No entiendo estos simboles. ¡Oh, fortuna tan extraña, impredecible! ¿Podría...? ¡Oh, me siento otra vez como una niña excavando tesoros en los bosques! Este momento... me hará entrar en los libros de historia junto a las grandes aventuras. ¡Para mí siempre seré autonacido! 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 Me veo un jefe final zombie gigante o algo. ¿Qué? Que yo le... Bueno, a ver, no es un zombie gigante, pero... ¡Para mí siempre seré autónacido! ¡No puedo creer! ¡Oh, hola! ¡Echo, una de ellas! ¡Qué sentimos! ¡Para mí siempre se toquen! ¡Se toquen! ¡Cigeramente! ¡No me gusta, dos! ¿Que no solo estoy viendo venir? Me estoy oliendo que no se está dejando dar mimitos Lo dicho Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadambi corto Chau chau